¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te retuerzas, no te estires, no respires. Tienes 30 segundos. Cortes del Rey, antiguo vendedor puerta a puerta vendió aspiradoras que no funcionaban, utensilios de cocines servibles y antículos que nadie necesitaba. Hasta Pierre Edon no prensa ve diarios y comenzó a publicar el diario Corona. ¿Cómo un vendedor fracasado con un diario horrible logró alcanzar una cantidad récord de lectores de la ciudad de la noche a la mañana? No sé, no me importa el que... ¡Gracias, gracias!